¿Cuál es su nombre completo? Claudia Caruso Arreira ¿Es su primer debut como modelo o ha modelado antes? Es su primer ¿Cómo se sintió usted modelando por primera vez? Es padre Es un tome de más y menos ¿Cuál es su opinión acerca de la moda? Pues que es muy importante y muy bonita para todos ¿Cuál es su estilo de moda preferido? Pues realmente no tengo De todo ¿De todo un poco? De todo un poco ¿Qué es lo que opina de los animales, perros y gatos en situación de calle? Pues mismo, pero no me gusta verlos así Yo haría todo para ayudarle ¿Cuál es su color favorito? El rojo ¿Qué es lo que más prefiere, faldas o pantalones? Pantalones Sería todo